el caer primero y este está el caer, el que está topando con ella no es este, este es otro este es otro, el que está topando con ella, mira que lo tengo matado, mira, ayo, ayo se fomo se fomo la desagradable viejo, mira esto, mira como anda la niña, a este soltó los pines y este está en soltarlo, este está aceréndose el cabrón, ya, ya este soltó los pines la segunda vez que lo pone, mira como lo traía por ahí, ahí le hizo el tiro no lo ve, si no lo ve, se iba a meter el cabrón ya, y salió a él, ya le trasteo ahí le sale ahora, no se ni donde se metió, él está trasteando, porque él anda por arriba ahí anda trasteándola, él estaba para la parte de aquí atrás, para la parte de atrás claro, ahí, ahí ya la salió